Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Pues yo aquí nuevamente con ustedes. Pero este día es para darle la bienvenida a toditos mis suscriptores y a los nuevos que se están sumando. Bienvenidos y bienvenidas a este su canal que aquí no se gana, pero se goza. Sí, claro que sí, porque nosotros no ganamos, pero gozamos con todo lo que está pasando en casa de los famosos. Recuerde que este día en la noche es la gran final. Sí, se van, se van, se van, se van los famosos cuatro sin dinero y con una reputación tremenda. Y uno o una saldrá con billetes. Ustedes saben a quién me refiero, pues sin hablar tanto yo como. Como si a alguien le ofendo desde un momento, pido disculpas, pero yo soy Team Alicia. Y para mí que gane Alicia. Por lo tanto, este día quiero que gane Alicia y que se lleve su dinero. Y si hay otros tines en mi canal, lo siento, pero usted también tiene que decir lo mismo. Que usted tiene, quiere que gane Julano, quiere que gane Zutano. Y aquí somos libre expresión y se respetan los comentarios. Ustedes han visto que ustedes ahí me han dicho, no, no hablé de este. Y yo les doy like porque agradezco y nunca los he insultado. Y eso no lo esperen de mí. Sí, yo digo, este, voy por este, que este está haciendo las cosas mal. Al César lo del César, no, porque ahí se está viendo en la tele. Pero no vamos a entrar en detalles. Lo que les quiero decir a ustedes es esta atenta invitación que por eso estoy haciendo este canal. Porque ya me queda poco, porque tengo que irme. Por eso no les pongo video. Pero cuando yo venga en la tarde, yo empiezo a subirle los videos de hoy. Déjeme decirle de que hoy es la oportunidad que usted tiene. Si más antes, en los días anteriores, usted no se había tomado su tiempo para votar por su preferido. Voy a decir así para no, para que no se me molesten mis seguidores. Porque los quiero de gratis, desde la distancia. Y no quiero que me vayan a malinterpretar. Pero yo les quiero hacer el llamado de que usted comience a votar por sus favoritos. Pero yo me voy a referir también a toditos, pero en especial al Tim Alicia. Si el Tim Alicia no ha votado, empiecen a votar porque necesitamos que llegue a la final. Sí. Y a todos los otros Tims, si no han votado, también comiencen a votar. Esto es un juego, como ellos dicen, es un juego. Entonces nosotros también estamos jugando. Usted apoya a su favorito y nosotros apoyamos a nuestros favoritos. Así es que yo apoyo a mi favorita que es Alicia Machado. Y quiero decirle a todos los países que están suscritos a mi canal y que son, Tim Alicia, que por favor comiencen a votar. Miren ella qué bonito expresó ayer. México, te amo para siempre. Mexicano, tú que eres mexicano, sí que le has dado en tu país chance a Alicia. Ahora demuéstrale que tú la estás apoyando. Vota por ella, sí. Y también quiero decirles de que hoy se llevará a cabo la final. Estamos en que Maneli le lleva así. Yo le voy a ser sincera por lo que he visto de los votos, que cómo van las encuestas, porque por ahí me la están mandando. Sea verdad o sea mentira, pues yo le voy a decir una cosa. Que ahorita va adelante Alicia, pero si nos descuidamos, óigame bien, si usted y yo nos descuidamos, va a ganar Maneli. Los de Mantin, es por gusto. A menos que haya un fraude de producción, puede ganar con respeto a Tim Kelvin, el único que lleva posibilidades. ¿Sabe por qué? No porque haya muchos votos, no, porque en votos lo va superando Pablo. Pablo va superando a Kelvin. Va quedando en cuarto lugar Kelvin y en quinto Cristina. Así llevo yo las votaciones durante las. Estoy viendo primero a Alicia, luego a Maneli, luego va Pablo, luego va Kelvin y luego Cristina. Eso cambia, claro que cambia, pero ¿quién ve en vivo las votaciones más que solo Telemundo? Y Telemundo no quiere a Alicia, no la ha apoyado, pero sí tiene preferencia para otras personajes. Pero no quiero entrar en detalles, pues ustedes saben de que bueno, bueno sí puedo entrar en detalles. Kelvin Rentería estaba en Hexatlón. Por ahí se dicen, a mí no me culpen, pero por ahí dicen, de que producción de Hexatlón le ofreció a él el Gani. Pero es un juego y a la hora llegada dicen que los chavos y todos empezaron, que esto, que lo iban a hacer público, que se yo. Y al final no pudieron hacer el fraude y ganó el boxeador. Me olvida cómo se llama, Jan Bierra. Ganó él. Porque yo era seguidora de ellos y yo los estoy siguiendo desde la primera vez que entraron. Que incluso Kelvin siempre quedó a la final y volvió a entrar y siempre llegó la mamá. O sea, yo soy fan. Era, bueno, en juego soy fan de Kelvin. Pero en el Hexatlón era un Kelvin muy diferente a las últimas semanas que ha entrado. Todavía cuando entró yo decía, no, que se vaya a la final Alicia y Kelvin, porque son los mejores. Déjeme decirle que yo así decía. Durante él comenzó, todo chivo, todo bonito. Pero ya las últimas semanas ya él, cuando Gigi y Cristina lo enfermaron y la come moco. Ya Kelvin cambió, rápido dejó ganar comerse su cerebro y empezó a actuar de una forma. Porque Alicia quería Kelvin. Hay que ser realistas. Alicia quería Kelvin. No se metía con él. No lo molestaba, no. Y decía, incluso me ha llegado. Es cierto. Pero también dice hoy, Kelvin ya mostró lo que es y Kelvin no era así cuando entró. Al principio yo lo quería. Dice, ahora ya no lo quiero ni ver. ¿Por qué? Porque ya vi cómo es él. O sea, hay que ser realistas. Los shows los hemos venido viendo. Solo la persona que no ha visto 24-7 son las que no se dan de cuenta. Que Alicia dijo de que Kelvin ya había cambiado. Y no solo Alicia, en mis cosas, en mis comentarios me dice la gente. No hombre, yo iba por Kelvin, pero hoy como veo que muchos cambiaron. Pero no fue él quien cambió. Lo cambió Cristina, lo cambió Gigi, lo cambió toda esa ratería con los que ellos estaban metidos. Entonces la onda está que el que anda entre la miel, algo se le pega. Y el que anda entre lobos a pie, comienza a huir o aprende a huir algo así. Y yo no me acuerdo, pero yo lo que quiero es que a usted la pase bien. Porque aquí no se gana, pero se goza, sí. Pues déjenme decirle de que Kelvin dio un cambio que yo dije, wow, qué barbaridad. No esperaba eso de Kelvin y me dolió. Porque yo les digo, yo seguí Satlón, Estados Unidos, por Kelvin y por Palafox. Hay que ser realistas. Por Kelvin y por Palafox. Yo le iba al azul por Kelvin y le iba a los rojos por Palafox. Esos eran mis favoritos para la final. Y al final ganó Palafox y perdió Kelvin. Dos veces. Pero dicen de que producción les había hecho. Entonces como no pudo darle el gane, pues le prometieron el gane en Casa de los Famosos. ¿Será cierto o será verdad? No lo sé. Pero los comentarios se dicen de que producción llegó a un convenio con él. Mira, no te vamos a dar el gane aquí. No se puede, pero te lo vamos a dar en Casa de los Famosos. Entonces dije, de aquí pasas para allá y él aceptó. Y es por eso que él está ahí. Dice, a mí no me crean, pero por ahí están. Entonces lo que yo les quiero decir es de que yo era Kelvinista, claro. Y quería que Kelvin llegara a la final. Bueno, llegó a la final. Pero quería que entre él, quería entre él y yo les voy a ser honesta. Quería Pablo, quería Kelvin y quería Alicia. Los tres ellos. Pero cuando empezó todo ese desmadre de que las víboras empezaron a comer cerebros y como ellas son buenas para eso, empezaron a lavarle el cerebro a Kelvin y a Pablo y todo se descachimbó, como dice la canción. Y ya dejaron de ser mis favoritos. Y entonces me quedé con Alicia. ¿Por qué? Porque es la única de que te dice las cosas y te las dice de frente. Si algo tiene Alicia es que te dice las babosadas y te las dice de frente y no andas necesitando madrinas ni intérpretes para decirte las babosadas tal como son. Y eso a mí me gusta. Entonces, dije yo, no, pues estos ya se dejaron comer el cerebro. El otro no salía de estar con la Gigi y de andar para allí y que la Gigi no lo soltaba. Entonces empezaron a ganar el cerebro. El otro se empezó a juntar con ellos. Y eso fue lo malo, decía mi abuelita, decía. Tienes que escoger tus amistades, hijito. Porque si no, vas a andar en malos pasos y vas a acabar mal. Y hay tantas consecuencias. Sí, las abuelitas siempre han tenido las razones. Y por eso es que uno hay que hacerles casos a las abuelitas. Yo no soy abuela, pero al final cuando ella venga a ser abuela, yo voy a aconsejar bien a mis hijos también. A mis nietos también. Bueno, lo que les quiero decir es que si usted no ha tenido el tiempo necesario para votar por su favorito, hoy, esta noche, es el último show, el último reality, la última gala, como usted le quiera llamar. Y hoy se van, se van, se van, se van los famosos a dar guerras en su casa y a empezar a ver todos los hey que hay en las redes sociales contra ellos. Sí, bravo, bravo, bravo. ¿Por qué? Porque la gente expresa. Todo mundo tenemos derecho a expresar lo que sentimos, todo y cuando sea con respeto. Sí, entonces todos han expresado en redes sociales lo que sienten por ciertos famosos, por Cristina, por Pablo, por Kelvin, por Alicia y por Maneli y por todos los que han salido. Pero hoy es la final que cuatro se van a llorar a su casa porque se dieron a demostrar, se quemaron y hoy son cartuchos quemados. Y si tenían carrera, las carreras van a costar de nuevo que las vuelvan a levantar. ¿Por qué? Porque la gente ya no va a creer en ellos. Así es que por lo tanto yo les pido, les suplico, les hago la invitación de que yo soy Team Alicia. Y si usted es Team Alicia, pues vamos juntos, corramos, votemos, porque no nos queda más chance que solo el día de hoy. Por favor, suscríbase a mi canal y el que no se ha suscrito, que se suscriba. Recuerde que el miércoles comienza un nuevo reality en el que usted y yo seremos cómplices. Por favor, síganos apoyando para nosotros seguir desde un principio. Hay gente que me dice en unos comentarios, no, yo ya no voy a ver este otro reality. Está bien, yo respeto su decisión, no lo vea, pero tómese el primer día, tómese el primer día en verlo. Si a usted le gusta, sigue. Y si no, no sigue. ¿Sabe por qué? Porque usted no puede juzgar un libro si no lo ha leído todo. Así es que por favor, empecemos. Eso nos distrae, a nosotros nos distrae. Y usted siéntase, siéntase feliz viendo eso. Entonces, agarremos. Hoy son otros, otros personajes los que vienen. Vamos a ver quiénes son los más inteligentes y los que han estado, o estos que van a entrar o cómo van a jugar. Désele la oportunidad, désele la oportunidad. No diga, esto no me gusta. Sin antes probarlo, por favor, yo les pido de que veamos el primer, el primer capítulo, y de usted depende si lo sigue viendo o no. Recuerde, pongan todo lo que hagan en manos de Dios, y al final usted gozará de sus bendiciones. Y ojo, no se suelte de las manos de Dios, porque si usted se suelta, se va a dar en los dientes. Y si usted se da en los dientes, ya la regó. Porque ya cholco, chimuelo, ruco, desmuelado, ya nadie lo va a querer. Y usted se preguntará, ¿por qué me está pasando esto? Porque se sueltó de las manos de Dios. Por eso, no se suelte de las manos de Dios. Y el que no se ha suscrito, suscríbete, porque después de estos reality vienen otras cosas que aquí no se gana, pero se goza. Los quiero de gratis y de todo corazón. Y si a alguien he ofendido, mil disculpas. Perdón. Bendiciones.